Marcos Díaz sale, embolsó con seguridad al arquero y ya juega de manos, ¿sabes qué límite? Si no estaba fuera del área, se viene Cristaldo para Cabral, aceleró, se va a perder, qué lindo, qué lindo, qué lindo, centro, segundo palo, ahí está, gol, gol, el zorro, gol. ¿A dónde está Marcos Díaz cuando saca? Ah, un pie adentro y otro afuera, un pie adentro y otro afuera. La va a mirar Herrera, está en suspenso el 2 a 1. Ahora está afuera. Sí, 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 está afuera, está afuera. Hay que verla de corrido, Herrera le pide que se la muestren toda la continuidad de la jugada, me parece. Claro, para ver dónde termina, dónde empieza y dónde termina. Libre Barraca Central en la medialuna del área. Claro. Reviserrera, no hay gol, hay mano de Díaz y tiro libre para Barracas y el partido está 1 a 1. Correcta decisión del árbitro, por más que obviamente el público de Huracán se sienta indignado. Marcos Díaz hace correctamente porque hay una oposición del hombre de Barracas. Bueno, hemos superado los 48, Huracán lo ganaba 2 a 1 por el gol de Cócaro, invalidado a través del VAR y ahora hay un tiro libre para Barracas. Dentro de la medialuna, 10 centímetros, 7 más, 7 a partir de ahora. Hay cocodrilo, va Fattori, desde ahora 7. Eso marca al árbitro Herrera y el tiro libre es peligrosísimo. Si pasa la barrera la va a tener encima Marcos Díaz y ahora Barracas a balón quieto en busca de la victoria. Será Tapia, Castro le habla, el balón detenido y va Tapia al... Este es el fútbol de ahora, evolucionado, porque la tecnología hizo su trabajo a través de la mirada del hombre. Aquí hay nombres y apellidos que han acertado, el trabajo arbitral es impecable.